Comunicación. Cuando estás haciendo lo que para ti es correcto, está bien decirlo una sola vez, en forma sencilla, y luego rehusarse a discutirlo con más detalles. Tobey Rice Drews. Lee las siguientes conversaciones. Puedes identificarte con el diálogo, el cual aparece en cursivas, y con las interpretaciones, las cuales explican las intenciones y patrones de pensamiento de los codependientes. Yo, obviamente, te lo voy a ir explicando. Daniel está por llamar a Stacy por teléfono. Daniel quiere que Stacy le cuide a sus tres hijos durante el fin de semana y, a la vez, no tiene intenciones de pedirle a Stacy tal favor. Su recurso es manipularla para que lo haga. Presten atención a sus técnicas. Stacy. Bueno. Eso dice Stacy. A ver, vamos a ver. Stacy dice. Bueno. Atiende el teléfono. Daniel dice. Hola. Murmurando entre dientes. Suspira. El suspiro significa. Pobre de mí. Estoy tan desprovista de ayuda. Pregúntame qué me pasa. Rescátame. ¿No? ¿No? Sería algo así como. Hola. Stacy, luego de una larga pausa. Hola, Daniel. Daniel. Qué bueno que me llamaste. ¿Cómo te va? 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 Ah, no. Es ella. Suspirando y lamentándose otra vez. Santo cielo. ¿Qué es lo que quiere ahora? Todo eso Stacy, ¿no? Lo pensó Stacy. Daniel dice. Suspira primero suspira de vuelta. Ah, acá estoy, igual que siempre. Problemas, ya sabés. Lo que Daniel está diciendo es, anda, pregúntame qué me pasa. Stacy, de nuevo, después de una larga pausa. ¿Qué te pasa? Te oyes muy mal. Durante la larga pausa Stacy ya había pensado, no le voy a preguntar qué le pasa, no me va a atrapar, me niego a preguntarle qué le pasa. Cuando pensaba en esto Stacy se sintió enojada, luego culpable, los sentimientos que evoca el rescate. Me siento culpable, por eso voy a rescatarte. Y luego prosiguió a rescatar a Daniel preguntándole qué le pasaba. Entonces, vamos hasta ahí, ¿no? Stacy, perdón, Daniel necesita que le cuiden los hijos, es una chica. Stacy atiende el teléfono y Daniel habla como si estaría moribunda. Acá estoy con problemas, ¿no? Y la otra ya sabía de qué venía la cosa o más o menos. Entonces, no, no me va a atrapar, no me va a atrapar, no me va a atrapar. Pero después se siente culpable. Entonces, ¿qué te pasa? El mismo círculo de siempre de la codependencia. Daniel, la que necesita que le cuiden los hijos. Pues, es que mi esposo me acaba de decir que tiene que salir fuera de la ciudad este fin de semana por causa de trabajo. Y me ha pedido que le acompañe, me encantaría ir con él. Tú sabes que yo nunca salgo a ninguna parte, pero no sé a qué conseguir para que me cuide a los niños. Me chocó decirle que no, pero lo tuve que dejar plantado. Él se siente tan mal, espero que no se enoje mucho conmigo. Bueno, así es como deben suceder las cosas, supongo. Daniel, la que necesita que le cuiden los hijos, tiende las redes. Quiere que Stacy sienta pena por ella, que se sienta culpable y que compadezca a su marido. Ha escogido cuidadosamente sus palabras. Daniel, la que tiene los hijos, desde luego le dijo a su esposo que sí podía acompañarlo. Le dijo que iba a conseguir que Stacy le cuidara a los niños. Esto solo pasa en la ficción de los libros. Nunca pasa en la vida real. Manipulación. Stacy. Bueno, termina de hablar Daniel, la de los hijos. Stacy hace una larguísima pausa. Bueno, supongo que podría ver si tal vez puedo ayudarte. Esta vez durante la pausa, Stacy pensó. Ay, no, 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 detesto cuidar a esos niños. Ella nunca cuida a los míos. No quiero hacerlo, no lo voy a hacer. Maldita sea por ponerme a cada rato en esa situación. ¡Mierda! Pero, ¿cómo puedo decirle que no? Debo ayudar a la gente. Haz a los demás lo que quieren que hagan contigo. Y ella me necesita tanto. Dios mío, no quiero que se enoje conmigo. Además, si no la ayudo yo, ¿quién la va a ayudar? Llevo una vida tan patética. Pero esta es la última vez. La última. Los sentimientos eran de enojo. Lástima, culpa, santidad y otra vez de enojo. Escucha eso, ¿eh? Enojo. Después, lástima. Después me siento culpable. Después, soy un santo salvador. Y después me enojo de vuelta. Adviertan cómo degradó a Daniel, la de los hijos, etiquetándola como desvalida. Adviertan sus grandiosos sentimientos de responsabilidad. Soy la única persona en el mundo que puede ayudarla. También adviertan qué palabras usó para dar su respuesta. Estaba esperando que Daniel, Daniel, se percatara de su falta de entusiasmo y la rescatara diciéndole que se olvidara del asunto. O sea, ambas esperan ser rescatadas. Daniel dice, ¿de veras me los cuidarías? Ay, muchísimas gracias. Eres lo máximo. Nunca soñé que en realidad harías esto por mí. Y por adentro pensaba, logré lo que quería. Stacy dice, no es ningún problema para mí. Estoy contenta con poder ayudarte. Y pensaba, no quiero hacerlo. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? En la siguiente conversación, bueno, pausa acá. Esto es un ejemplo, por supuesto, pero de esto hay un montón. Gente que no sabe pedir las cosas directamente. Gente que no sabe hablar de lo que necesita. Gente que manipula a los demás para usarlos y para conseguir lo que necesita o lo que quiere. Gente en relaciones de amistad que no son recíprocas. Codependencia. En la siguiente conversación, Robert quiere que su esposa Sally llame a su jefe y le diga que está enfermo. Robert se la pasó bebiendo la noche anterior hasta las 3 de la mañana. Su alcoholismo está provocando problemas cada vez mayores en la casa y en la oficina. Tranqui. No pasa nada. Durante la conversación, él se siente enfermo, enojado, culpable y desesperado. Culpable y desesperado. Robert dice, buenos días, mi amor. ¿Cómo está hoy mi corazoncito? Pero piensa, Robert piensa. El cielo me ayude. Ah, me siento fatal. No puedo ir a trabajar. Ella está enojada conmigo. No puedo ver así a mi jefe. Mejor la papacho. Hago que llame a la oficina y luego me meto otra vez en mi cama. Mejor aún, necesito otro trago. Sally dice, estoy bien. Lo dice con voz cortada, con tono de mártir. Estoy bien. Luego de una mirada helada, de una mala cara y de un prolongado silencio. Lo que Sally quería decir era, me siento herida. Estoy enojada. ¿Cómo me pudiste hacer esto? Anoche estuviste otra vez fuera de casa bebiendo. Habías prometido no volver a hacerlo. Nuestras vidas se están desmoronando. Y a ti no te importa. Mirate, estás todo sucio. No puedo soportar esto. Robert dice, mi amor, me siento tan mal hoy. Debo estar empezando. Debo estar empezando con gripe. Ni siquiera puedo desayunar. Llámalo a mi jefe, ¿sí? Decirle que iré mañana. Si estoy mejor. ¿Podrías hacer eso por papito? Anda, sé buena. Me siento muy mal. Pero pensó, Robert pensó, estoy desvalido y te necesito. Cuidame. Y hazlo ahora mismo. Sé que estás enojada conmigo. De modo que trataré de que sientas pena de mí. En realidad, o sea, a veces pensó y a veces es como la intención oculta lo que estás sintiendo. Pero la persona no es consciente en realidad, ¿no? Sally dice, realmente creo que no debo llamar a tu jefe. A él le gusta hablar contigo cuando faltas al trabajo. Siempre tienes preguntas que hacerte. Y yo no se las puedo contestar. ¿No crees que sería mejor que tú le llamaras? Después de todo, tú sabes qué es lo que le quieres decir. Lo que sintió Sally fue, me choca hablarle a su jefe. Detesto mentir por su culpa. Pero si le digo que no, se va a enojar. Trataré de mostrarme más desvalida que él. Era como una competencia de invalidos. Como la de South Park. ¡Pelea de invalidos! Robert dice, ¿qué es lo que pasa? ¿No puedes hacerme ese pequeño favor? ¿Sos tan egoísta? Ya sé que estás furiosa conmigo. Siempre estás furiosa conmigo. No es de extrañarse que beba. Con una esposa así como vos. Muy bien, ¿sabes qué? No lo llames. Pero si pierdo el empleo, va a ser por tu culpa. Y lo que pensó Robert fue, ¿cómo se atreve a negarse? Luego decide que ya es hora de ponerse bravo. O sea, de enojarse. Ponerse furioso. Tiene que orillarla a hacer esto. Tiene que obligarla a hacerlo. Decide echarle una buena cantidad de sentimientos de culpa. Y luego coronarla con un poco de miedo. Él sabe que a ella le preocupa que él pierda el empleo. Y mientras hace esto, va poniendo los cimientos para beber hoy. O sea, ¿por qué va a beber hoy? Porque la persona adicta lo que hace es buscar la reacción en el otro para luego tener una excusa para beber. O para drogarse. O para tomarse sus pastillas. O para hacer lo que sea. Sally dice, Muy bien, lo haré. Pero nunca me vuelvas a pedir que lo haga otra vez. Y si bebés una vez más, te voy a dejar. Sentimientos. Contexto. Lo siguiente. Sintiéndose atrapada, Sally llama al jefe de Robert. Robert hizo muy bien su papel. Le pegó a Sally con todos sus puntos débiles. A ella le da miedo que él le diga egoísta porque piensa que sería terrible que ella fuera egoísta. Se siente culpable porque sabe que está furiosa todo el tiempo. Se siente responsable porque Robert bebe y tiene miedo de que él pierda su empleo. Eso de que lo dejaría si volvía a beber fue una amenaza vacía. Pues no ha tomado la decisión de dejar a Robert. Y la próxima vez que se lo pida, ella le volverá a llamar a su jefe. Después de que Sally hace la llamada telefónica, se lanza con furia contra Robert en persecución contra él. O sea, esto es el triángulo de Karpman. Búscalo, con K. El triángulo de Karpman, todo junto. Primero te rescato y luego te ataco. Luego soy la víctima. Luego soy el perseguidor. Luego soy el rescatador. Y estamos ahí en un círculo de codependencia infinita. Se lanza con furia contra Robert en persecución contra él. Luego ella termina sintiendo pena de sí misma y sintiéndose víctima. Te lo acabo de decir. También sigue sintiéndose extremadamente culpable, albergando el pensamiento de que algo anda mal en ella por los sentimientos y reacciones que tiene. Ya que Robert parece tan poderosa, tan poderoso, y ella se siente tan débil e insegura. Perdón que me confundo, lo que pasa es que está mal escrito acá. Hay un guión ahí en cualquier lado. En esta conversación, un consejero habla con un marido alcohólico y con su esposa dentro de un grupo de terapia familiar. Esta es la siguiente. El matrimonio parece ser la pareja perfecta. Esta no es la primera vez que acuden a este grupo, pero sí es la primera vez que el consejero se concentra en ellos. El consejero dice Steven y Joan, estoy contento de que los dos estén aquí esta noche. ¿Cómo les está yendo? Steven responde Nos está yendo muy bien. Magníficamente. ¿No es así, Joan? Joan sonríe. Sí, todo está muy bien. Risa nerviosa. El consejero dice Joan, te estás riendo, pero siento que algo está mal. Estará bien hablarlo aquí. Está bien hablar acerca de tus sentimientos y está bien hablar acerca de tus problemas. Para eso es el grupo. ¿Qué hay bajo tu sonrisa? Joan sonríe, pero se quiebra y empieza a llorar. Estoy tan harta de esto. Estoy tan harta de que él me pegue. Estoy tan harta de tenerle miedo. Harta de las mentiras. Harta de las promesas que nunca se cumplen. Y estoy harta de que me propine bofetadas. Ahora que hemos escuchado las charlas de algunos codependientes, consideremos el diálogo que empleamos. Muchos codependientes tienen habilidades pobres para la comunicación. Cuidadosamente escogemos nuestras palabras para manipular, para complacer a la gente, controlar, ocultar y aliviar los sentimientos de culpa. Nuestra comunicación destila sentimientos reprimidos, pensamientos reprimidos, motivos ulteriores, baja autoestima y vergüenza. Reímos cuando queremos llorar y decimos que estamos muy bien cuando no lo estamos. permitimos que se nos moleste y se nos entierre. A veces reaccionamos en forma inapropiada. Justificamos, racionalizamos, compensamos y nos llevamos entre las patas a los demás. No somos asertivos. Fastidiamos y amenazamos y luego nos echamos para atrás. A veces mentimos, con frecuencia somos hostiles. Pedimos un montón de disculpas e insinuamos lo que queremos y necesitamos. Los codependientes no somos directos, no me digas. No decimos lo que queremos decir y no queremos decir lo que decimos. Esto es buenísimo. Quedate con esta, anotala, guardala, pensala y meditala. Los codependientes no somos directos, no decimos lo que queremos decir y no queremos decir lo que decimos. no lo hacemos a propósito. Lo hacemos porque hemos aprendido a comunicarnos de esta manera. En algún momento, ya sea dentro de la familia que tuvimos en la niñez o en nuestra familia de adultos, aprendimos que no estaba bien hablar acerca de los problemas, expresar opiniones y expresar sentimientos. aprendimos que no estaba bien declarar directamente lo que queríamos y necesitábamos. Ciertamente, estaba mal decir que no y salirnos con la nuestra. Un padre o un cónyuge alcohólico estará encantado de enseñar estas reglas. Nosotros hemos estado demasiado dispuestos a aprender y aceptarlas. Como pregunta John Powell en el título de su excelente libro sobre comunicación Why am I afraid to tell you why I am? ¿Por qué temo decirte quién soy? Cada uno de nosotros debe responder a esa pregunta. qué buena pregunta. Powell dice que es porque lo que somos es todo lo que tenemos y tenemos miedo a ser rechazados. Algunos de nosotros podemos tener miedo porque no estamos seguros de quiénes somos y de lo que queremos decir. muchos de nosotros hemos sido inhibidos y controlados por una o más de las reglas familiares que he discutido anteriormente en este capítulo. Algunos hemos tenido que seguir estas reglas para protegernos para sobrevivir. sin embargo creo que la mayoría de nosotros tenemos miedo de decirle a la gente quiénes somos porque creemos que no está bien que seamos como somos. Muchos de nosotros no nos gustamos y no confiamos en nosotros mismos no confiamos en nuestros pensamientos no confiamos en nuestros sentimientos pensamos que nuestras opiniones apestan no creemos que tenemos derecho a decir no no estamos seguros de lo que queremos y necesitamos y si lo sabemos nos sentimos culpables de tener deseos y necesidades podemos sentirnos avergonzados por tener problemas muchos de nosotros ni siquiera confiamos en nuestra capacidad para identificar adecuadamente los problemas y estamos más que dispuestos a echarnos para atrás si alguien insiste en que ahí no hay ningún problema la comunicación no es mística las palabras que decimos reflejan reflejan quiénes somos qué pensamos juzgamos qué sentimos qué valoramos honramos amamos odiamos tememos deseamos esperamos creemos y con qué y con qué nos comprometemos bueno coaching otológico dicen el lenguaje no es inocente porque mucha gente cuando habla si vos le mencionas algo responden con frases como bueno pero es una forma de decir cualquier persona que esté en el desarrollo personal y sepa un poquito de cómo funciona el cerebro los modelos mentales saben perfectamente que no es una forma de decir solamente si tu mente elige esas palabras es porque estás revelando un mindset unas creencias una configuración mental si pensamos que somos inadecuados para la vida nuestra comunicación lo reflejará juzgaremos que otros tienen todas las respuestas nos sentiremos enojados lastimados atemorizados culpables necesitados y controlados por los demás desearemos controlar a los demás controlar a los demás valoraremos complacer a los demás a cualquier costo y temeremos la desaprobación y el abandono esperaremos todo pero creeremos que no nos merecemos y no obtendremos nada a menos que forcemos las cosas para que sucedan y permanezcamos en el empeño de ser responsables por los sentimientos y la conducta de otras personas no sé si sos consciente de eso que acabo de leer es que está buenísimo te sugiero que lo retrocedas y lo vuelvas a escuchar si no te quedó claro y no olvides que si te suscribís youtube te va a avisar cuando subo nuevos videos abajo apretas suscribir es gratis estamos congestionados con sentimientos y pensamientos negativos no es de extrañar que tengamos problemas de comunicación hablar clara y directamente no es fácil es verdad no es fácil de hecho es fácil y divertido empecemos por saber que está bien ser como somos bueno lo que pasa es que vamos de vuelta hablar clara y directamente no es ah porque dice no es difícil claro cuando yo leí hablar clara y directamente no es fácil leí y acá dice no es difícil bueno para mí para mí no es fácil aprenderlo si si reconozco que es simple que una conversación minimalista limpia directa es mucho más beneficiosa pero no creo que sea algo que se pueda aprender de la noche a la mañana sino que viene junto a un desarrollo personal que a una confianza aprender a confiar en vos y enfrentarte a este tipo de miedos miedo al rechazo y todo eso y y eso se va puliendo en un proceso terapéutico ¿no? por ejemplo a mí una de las cosas que me pasó es que yo entendí que si yo no le caigo bien a otra persona no pasa nada no a mí no me afecta eso no es no es que yo necesito caerte bien porque me di cuenta que yo también tengo el derecho de que otras personas no me caigan bien y que está todo bien que yo porque alguien no me cae bien no necesito andar hablando mal de esa persona por ejemplo y que la otra persona tiene todo el derecho del mundo a que yo no le caiga bien así como yo tengo el mismo derecho de elegir quien me cae bien y quien no aunque bueno elegir a nivel ultra inconsciente ¿no? se entiende digo si yo no te caigo bien no pasa nada entonces cuando yo acepté eso entendí eso entendí que la vida seguía que estaba todo bien me relajé un montón de verdad que me relajé un montón pero no es fácil llegar ahí acá dice bueno hablar clara y directamente no es difícil bueno no para mí sí es difícil llegar a a ese nivel de comunicación asertiva directa sana sí es difícil pero también sí se puede hacer ¿no? empecemos por saber que está bien ser como somos nuestros sentimientos y pensamientos están bien nuestras opiniones cuentan está bien hablar acerca de nuestros problemas y está bien decir que no no te olvides que todo esto está en anótalo entra en youtube o en cualquier plataforma de podcast y pone seminario secreto autoestima ninja y te va a salir y ahí está todo esto y está bien explicado cómo abordo en mi vida el día a día para poder confiar en mi criterio o sea para confiar en lo que hago en lo que mi mente produce podemos decir que no cada vez que así lo sintamos es fácil dilo ahora mismo diez veces ¿viste qué fácil fue? por cierto los demás también pueden decir que no se hace más fácil si tenemos iguales derechos es más o menos lo que te mencioné recién cada vez que nuestra respuesta sea no empecemos a responder con la palabra no en vez de decir no lo creo o tal vez o cualquier otra cosa otra frase vacilante yo te voy a dar una sugerencia que yo saqué de un libro que se llama el poder de un no positivo creo algo así no lo leas porque es una basofia pero saqué una frase que me sirvió un montón al principio si te cuesta mucho decir que no en vez de decir que no decí preferiría no hacerlo porque vos ya no empezás con el no y no vas al choque tu mente no está entendiendo que vos te estás diciendo que no porque estás diciendo preferiría estás hablando un positivo estás diciendo cuál es tu preferencia yo lo usé incluso lo usé en una situación media complicada al principio cuando lo estaba aprendiendo y la verdad es que me resultó mucho más fácil decir preferiría no hacerlo o preferiría hacer esto otro en vez de decir no quiero no quiero ir a tal cosa no quiero ir a un cumpleaños ponele no sé te estoy dando cualquier ejemplo es un domingo y vos decís sabes que yo el domingo preferiría ir a día de campo entonces preferiría ir a la pileta entonces estás diciendo que no pero expresando una preferencia digamos lo que queremos y queramos decir lo que decimos y queramos decir lo que decimos si no sabemos qué queremos decir quedémonos callados y pensemos sobre ello si nuestra respuesta es no lo sé digamos no lo sé aprendamos a ser concisos dejemos de andarle dando vueltas a la gente lleguemos al punto y cuando lo hayamos hecho detengámonos hablemos acerca de nuestros problemas no le somos desleales a nadie al revelar quiénes somos y sobre qué tipo de problemas estamos trabajando lo único que sí hacemos es fingir al no ser quienes somos compartamos secretos con amigos de confianza que no lo usarán en contra nuestra ni nos ayudarán a sentirnos avergonzados podemos tomar decisiones apropiadas acerca de con quién hablar qué tanto decirle y cuál es el mejor momento para hablar expresemos expresemos nuestros sentimientos abierta honesta adecuada y responsablemente permitamos que los demás hagan lo mismo aprendamos las palabras yo siento aprendamos a decir yo siento permitamos que los demás digan estas palabras y aprendamos a escuchar no arreglar o sea cuando hablas de yo siento siempre habla en primera persona porque hay gente que utiliza jerga de recuperación pero el comportamiento la actitud y el mensaje sigue siendo neurótico por ejemplo yo siento que sos un pelotudo ¿se entiende? yo siento que sos un idiota entonces cuando hablamos de yo siento tenés que hablar de vos ¿sí? y por otro lado esto aprendamos a escuchar no arreglar es otra de las habilidades difíciles pero muy gratificantes escucho al otro sin querer arreglarlo no está roto y si está roto no es de mi incumbencia mi objetivo primordial décima tradición de los grupos de doce pasos mi objetivo espiritual primordial es ocuparme de mí y no me voy a meter en distracciones en controversias o en lo que sea todo eso es una distracción es una trampa yo no me tengo que salir de mi camino que es ocuparme de mí entonces no me entrometo en la vida de los demás podemos decir lo que pensamos aprendamos a decir lo que pienso es esto nuestras opiniones pueden ser diferentes a la de los demás eso no significa que estemos mal no tenemos que cambiar nuestras opiniones y tampoco la otra persona a menos que alguno de nosotros lo desee esa es una de las cosas que a la gente le cuesta mucho entender especialmente en temas sensibles como fútbol política y religión el 90 y no sé cuánto por ciento de la gente por no decir el 99% habla y escucha para conquistar y para dominar y para cambiar el otro para que el otro piense como yo y eso hacen los tontos las personas inteligentes escuchan para ver que pueden aprender y no quieras convencer al otro de cómo vos pensás recordá la siguiente frase no se le puede enseñar a quien no quiera aprender podemos incluso estar equivocados es verdad no pasa nada te equivocaste no pasa nada relaja podemos decir que esperamos sin exigir que los demás cambien para acoplarse a nuestras necesidades esa es otra habilidad difícil decir lo que quiero decir e incluso que espero pero que dejar al otro decidir si quiero o no hacer eso no coercionar no obligar no manipular otras personas pueden decir que esperan y si no queremos hacerlo tampoco tenemos que cambiar para adaptarnos a ellas podemos expresar nuestras necesidades y deseos aprendamos las palabras esto es lo que necesito de vos esto es lo que quiero de vos yo también he aplicado ese tipo de cosas por supuesto el otro después decidirá o no hacerlo pero yo le he dicho a una persona yo necesito esto de vos a mí me gustaría esto de vos ¿sí? ahora si vos no lo podés dar no pasa nada he tenido muy buenas conversaciones en esos niveles te lo garantizo podemos decir la verdad mentir acerca de lo que pensamos de cómo nos sentimos y de lo que deseamos no es ser educados es ser mentirosos no tenemos por qué guardar control por lo que otros dicen no debemos tratar de controlarlos con nuestras palabras y efectos especiales no tenemos que ser manipulados hacernos sentir culpables obligados o forzados a cosa alguna podemos abrir la boca y cuidar de nosotros mismos aprendamos a decir te amo pero también me amo a mí mismo esto es lo que necesito hacer para cuidar de mí podemos como dice Ernie Larson aprender a ignorar las tonterías podemos negarnos a hablar con la enfermedad de otro sea esta alcoholismo o cualquier otro trastorno compulsivo no tiene sentido no lo tiene no tenemos que desperdiciar nuestro tiempo tratando de que tenga sentido o tratando de convencer a la otra persona de que él o ella dijeron no tiene sentido si se entendió esa parte aprendamos a decir no quiero hablar de eso es decir no te enrosques en conversaciones de si tiene sentido o no lo que está diciendo el otro lo que hizo lo que no hizo que se contradijo que no que no quiero hablar de eso hablemos otra cosa simplemente lo esquivas y cambias el tema no discutas con las drogas del otro si el otro está alcoholizado el que está hablando es el alcohol no hables con el alcohol si el otro está bajo efectos de pastillas o de drogas lo que está hablando es la droga la adicción no hables con una adicción y si el otro está por ejemplo muy iracundo o depresivo bueno depresivo sería una no es un buen ejemplo pero si estaría iracundo no hables con la ira porque no vas a sacar nada bueno y no vas a poder hacerlo entrar en sí a la persona podemos ser asertivos y sostenernos sin ser abrasivos ni agresivos aprendamos a decir hasta aquí llego este es mi límite no toleraré esto y aprendamos a querer decir esas palabras podemos mostrarnos compasivos y preocupados por los demás sin rescatarlos aprendamos a decir parece que tienes un problema ¿qué necesitas de mí? o ¿cómo puedo ayudarte? aprendamos a decir me da pena que tengas ese problema luego desapegate o sea no vayas por la vida queriendo arreglar a todas las personas no tenemos que arreglarlo todos nosotros podemos discutir nuestros problemas y sentimientos sin esperar tampoco que la gente nos rescate nos podemos conformar con que se nos escuche eso es de todos modos tal vez lo único que queríamos el hecho de esperar un salvador es uno de los problemas de las personas codependientes y con baja autoestima esperando que alguien me rescate de mis problemas emocionales esperando que alguien me rescate de mi pareja tóxica esperando que alguien me rescate de mi situación financiera esperando que alguien me rescate de las drogas esperando que alguien me rescate del alcoholismo esperando que alguien me rescate de cualquier otra adicción esperando que alguien me rescate de mi hogar disfuncional esperando que alguien me rescate de mi pareja golpeadora Una queja común que escucho por parte de los codependientes es Nadie me toma en serio Tomémonos a nosotros mismos en serio Equilibremos eso con un sentido del humor adecuado Y no tendremos que preocuparnos acerca de lo que cualquiera otro haga o no haga Aprendamos a escuchar lo que la gente dice y lo que no dice Aprendamos a escucharnos Al tono de voz que empleamos A las palabras que elegimos Al modo como nos expresamos Y a los pensamientos que cruzan por nuestra mente Trabajito, ¿eh? El habla es una herramienta y un deleite Hablamos para expresarnos Hablamos para que se nos escuche Hablar nos permite comprendernos a nosotros mismos y nos ayuda a entender a los demás Hablar nos ayuda a enviar mensajes a otras personas A veces hablamos para lograr cercanía e intimidad Quizás no siempre tenemos algo espectacular que decir Pero queremos tener contacto con la gente Queremos tender un puente entre nuestras brechas Queremos compartir y mantenernos cerca A veces hablamos para divertirnos Para jugar, disfrutar, burlarnos y entretenernos Hay veces en que hablamos para cuidar de nosotros mismos Para que quede claro que no permitiremos que se nos insulten y se abuse de nosotros Que nos amamos a nosotros mismos Que nos amamos a nosotros mismos Y de que hemos tomado decisiones de acuerdo con lo que nos conviene más Y a veces simplemente hablamos Necesitamos asumir la responsabilidad por la comunicación Que nuestras palabras reflejen una elevada autoestima Al igual que estimación por los demás Seamos honestos Seamos directos Directo no es impertinente, ojo Seamos abiertos Seamos gentiles Y amorosos Cuando sea apropiado serlo Seamos firmes Cuando la situación exige firmeza Firmeza no es rudeza Pero Por encima de todo Seamos quienes somos Y digamos lo que necesitamos decir En amor y dignidad Hablemos con la verdad Así como Así como la pensamos La sentimos Y la sabemos Y la verdad Nos hará libres Ahora te leo la actividad Y terminamos Pero la verdad es que A mí me encanta este capítulo Y No fui tan claro al principio Porque me desconcentra Que pase tanto ruido por acá Ojalá Estoy seguro que voy a poder Ojalá no Lo voy a hacer Voy a tener eventualmente un mejor lugar O me voy a mudar a otro lugar Donde no haya tanto ruido Pues es terrible Pasan motor ratones Todo el tiempo Gente que Lamentablemente No respeta Al lugar donde vive Y utilizan caños de escape Con un ruido terrible Total A ellos Deschupa tres huevos Los demás Y bueno Esa es la sociedad En la que estamos viviendo La última parte De lo que acabo de leer Lo podés resumir En Cuida tus palabras Pero tus palabras Todas También las que pensás Todo lo que Elucubrás Todo lo que Está Toda la atmósfera De tu vida De las palabras Cuídalas Revisalas Observalas Tratalas con amor Corregilas Sea amable con vos Sea amable con los demás Cuando puedas optar Entre Ser amable O tener razón Elegí ser amable Que es más importante Es más importante ser amable Que ser Técnicamente correcto Como dice El preámbulo De los grupos De doce pasos Actividad Lean estos libros Why am I afraid To tell you who I am ¿Por qué tengo miedo De decirte quién soy? De John Powell John J-O-H-N Powell P-O-W-E-L-L Y how to be an assertive Nor agresive Woman In life In love And in the job Cómo ser una mujer asertiva No agresiva En la vida En el amor Y en el trabajo De John Supongo O Shin Bayer Supongo J-E-A-N Shin B-A-E-R Bayer Y cómo ser una mujer asertiva Es también un excelente libro Para los hombres Esto por supuesto Yo siempre digo que hablo neutro Yo no voy a estar diciéndote Sí porque todos Todas Todes Nosotros Nosotras Sentite Cómodo Cómoda Y entonces Si te sentís escuchado Escuchada Porque sería Un embole Hablar así Por lo tanto Si te sugiero un libro Para hombres Lo podés aplicar Podés leer siendo mujer Y extraes los principios Si te sugiero un libro acá Como son los tres libros Para mujeres Y sos un hombre Los lees Y ves qué principios Se aplican a ti Y sacás el principio Los principios son los mismos Los principios espirituales Si entendés eso Maravilloso Y si no lo entendés Siga mirando Los videos de autoestima Gracias por estar del otro lado Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video